Has llegado al último tema de esta segunda lección. Técnicas para explorar las emociones de manera saludable. Comencemos. En la educación emocional se propone hacer uso de diferentes estrategias y técnicas que permitan a los sujetos adquirir conciencia sobre sus acciones, ideas y percepciones. En nuestro caso, es importante entender que todas las emociones son válidas y necesarias y que no existen emociones buenas o malas. La intención es que aprendamos a identificarlas y expresarlas de manera asertiva con nosotros mismos y con los demás. Las emociones, cuando se comprenden y expresan adecuadamente, pueden ser una fuente inestimable de conocimiento personal y fortaleza. A continuación, se presentan algunas técnicas que permiten a las personas explorar y expresar sus emociones de manera saludable. Escritura reflexiva. Mantener un diario emocional o escribir sobre eventos significativos puede ser una herramienta poderosa para la introspección. Al escribir, las personas tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus sentimientos, identificar patrones y procesar experiencias. Arte y expresión creativa. La pintura, el dibujo, la escultura o cualquier forma de arte permiten a las personas expresar emociones de manera no verbal. A través de la creación artística, pueden dar forma a sus sentimientos y, a menudo, comprenderlos mejor. Terapia de movimiento, la danza y otras formas de movimiento permiten a las personas conectar con sus emociones a nivel corporal. A través del movimiento, pueden liberar tensiones y expresar sentimientos que a veces no pueden ser articulados con palabras. Mindfulness. La práctica del mindfulness o atención plena enseña a las personas a observar sus emociones sin juzgarlas. Al centrarse en el momento presente, pueden aceptar sus sentimientos y aprender de ellos. Música. Escuchar o hacer música puede ser una forma efectiva de explorar y expresar emociones. La música tiene el poder de evocar sentimientos profundos y puede ser una herramienta terapéutica para procesarlos. Respiración consciente. Practicar la respiración profunda y consciente puede ayudar a las personas a conectarse con sus estados emocionales internos y a calmarse en momentos de emociones intensas. Terapia con animales. Interactuar con animales, como perros o caballos, puede ofrecer una forma única de conexión emocional. Los animales a menudo reflejan y responden a las emociones humanas, proporcionando una retroalimentación inmediata y un espacio seguro para la expresión emocional. Comunicación abierta. Hablar con alguien de confianza, ya sea un amigo, familiar o terapeuta, puede ser una de las formas más directas y efectivas de explorar y expresar emociones. La comunicación verbal permite la claridad, la validación y el apoyo. Juegos de rol. Esta técnica, a menudo utilizada en terapia, permite a las personas actuar en situaciones o emociones específicas. Al interpretar un sentimiento o una situación, pueden ganar perspectiva y comprender mejor sus respuestas emocionales. Meditación guiada. Las meditaciones que se centran en la exploración emocional pueden ayudar a las personas a adentrarse en sus sentimientos y aceptarlos. Estas meditaciones, a menudo dirigidas por un guía o a través de grabaciones, ofrecen instrucciones paso a paso para la introspección. Al integrar estas técnicas en la vida diaria, las personas pueden encontrar maneras más saludables y constructivas de explorar y expresar sus emociones, lo que conduce a un mayor autoconocimiento y bienestar emocional. Te invitamos a que explores al menos dos técnicas para que puedas elegir en cuál de esas te sientes más cómodo y recuerda que los procesos educativos deben ser constantes. ¡Gracias!